Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Paper Mario y la parte milenaria, hacemos overoles. El sombrero. Eh, bigote, ¿no? Había estampatos. Yo puedo hacer bigote si quiero. Porque dices que es postizo, así es. Es postizo, claro que sí. ¿Lees tu línea, niño? Ah, es un conducto de ventilación a donde conducirá. Este no es el video. Veamos. Está funcionando a la perfección, gracias a ella. Mi cuerpo se mantiene perfecto. No mami, yo pensé que era el bueno de la historia. No mami. Pero hay que ser precavidos. Macho Koopa la vio. Es un pinche vibrador. Yo lo sé. Es un pito, güey. Yo lo sé, es algo sexual. Sabe la verdad. Es algo sexual y de penetración anal. Y González y Telizan han empezado a meterse en sus narices de una forma peligrosa. Aunque si la descubre, me desharé de ellos. Descubre. Igual que me desiste de los demás luchadores y del primer campeón. Es porque no estamos viendo a... T-Rex. Es la voz de Grova. ¡Él hizo que desaparecieran los luchadores! Debo cerrar mi despacho con llave para evitar que entren los curiosos. Y debo de guardar con llave en el cajón de la mesa toda la documentación al respecto. Deja de hablar, estúpido. Es una lástima que queden tan pocos luchadores con la bravura suficiente. El inútil de Alcomán fue derrotado por González y se cagó enfrente del público. ¡No mames! Ya veo siendo... ¿Qué hizo qué? Ya va siendo hora de hacerlo desaparecer. Por mi bien. ¿Para qué le quita el calzón, jefe? ¿Qué va a pasar? ¡FBI, abre! FBI, no, ya se cagó el pichiflo. Gente, están las finales de Pokémon y estamos aquí grabando. No, es cierto. Son las rondas suizas que no les mire. Perdón, es el campeonato mundial de Pokémon. Son las finales, parece que se fue. Son las finales mundiales, ¿ok? ¡Sí! ¡Se fue! La ronda suiza. La ronda suiza en 8. 8 de 11. Dijo algo de guardar ciertos documentos en el cajón de la mesa. Pues vamos a ver. ¡Güey! Define tu botella, parodias. De topo chico. ¿Sí está bien tomar agua mineral en la garganta? ¿No pega? Mientras no esté fría, sí. Ah, bueno. Ya está el tiempo. He escuchado que también debes tomar fría, güey, para desinflamar la garganta. O sea, al final de lo que hacemos no deberíamos. Debe estar tibia. No, pero dicen que en el transcurso es como fría para que puedas... No mames. Dicen, güey. No, güey. Yo dije que... Yo pensé que no. No, eso no es cierto. Es una mamada. Yo también pensé lo mismo. ¿Serán estos los documentos de los que habló Gruba? Vamos a leerlos. ¿Sabes leer? No. No. Verga. ¿Qué? Debajo del ring hay una máquina que utiliza el cristal estelar. Y estos son los planos. Está todo bien informado. ¡Qué bueno! No entiendo muy bien los detalles, pero funciona con el poder. Hay un problema. El cristal estelar. El gran problema. Funciona con pipí. ¿Y no popó? Es lo que me extraña. Eso explica algo mal. Por eso desapareció el otro güey, el mamador original. En el ano. Ah, no, ya no estoy. En el ano del pito. Ya lo dije, ¿sabes? Y esa máquina lo que hace es absorber las fuerzas de la gente. Odo. Eso explica por qué encontramos a Machu Kupa y al temerario en ese estado. Temerario es una banda, ¿no? Los temerarios. ¡Ah! ¿Cómo entraron aquí? Respondan. Y vieron esos documentos. Fuiste tú el que le hizo eso a Machu Kupa y al temerario y su banda. Ah, está chiquito. ¡Me descubrieron! ¡Corre! ¡González! ¡Que no se nos escape! ¡Órale, cabrón! Está chiquito. Creo que tengo una mejor idea. Adelante, por favor. ¡Vámonos! Vayan por el jefe. Por favor, pase. Pase por acá. ¿Sí, no? Ajá. ¡Oh, fuck! No, guardé. No, pero está bien, güey. ¡Gonzín! Y pelea. Y te dormiste, entonces. Espérate, espérate. Tengo que guardar. ¿Ah, no? ¡Cobarde! ¡Mario, sé valiente! ¡Cobarde! 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 Me digo que no es loco, güey. Yo digo que no es loco. No. ¿Ahora qué, Mario? ¡Qué dramático! ¡Fueron muy imprudentes al seguirme hasta aquí! Y ahora que saben mi secreto, ¡lo pagarán muy caro! ¡No mames, güey! Tiene un actor porno ahí abajo. Solo uno y por qué. ¡Órale, pídate y déjame metértela! Es de cristal estelar. ¿Qué pedo? ¿Viste la mosca, güey? Sí. ¡Qué asco! ¡Mira, González! No, creo que es... ¡Es el cristal! ¡Soy yo! ¡Soy yo, estúpido! Mira, la flechita apunta hacia mí. ¡Es fa puta! ¡Es fa puta! ¡Mira, González! ¡Es el cristal estelar! Se me olvidó mi nombre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué les parece? Esta máquina sirve para absorber el poder de los luchadores. ¡Ah! Sí, sirve para mantener en forma mi cuerpo perfecto. Esa es la trama de Space Jam. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, es lo que estaba pensando. ¡Claro! No te permitiremos que uses el cristal estelar de esa forma. Es demasiado tarde. ¡Que voy a penetrar! ¡El ano! ¡Ya verán! ¡Ano, dije! ¡Uy! ¡A mí la fuerza! Sus bracitos, güey. Ya me harté de escucharlo, la neta. Ya me tiene hasta la madre. ¡Uy, no mames! ¡Está mamadísimo! ¡No mames! Si no, se le murió su pinche chavo. ¡Ay, le murió nada! Se le murió una madre. Se le incide error, güey. El chavo sigue vivo. Perdón, es que está cabrón. Wolfie es un campeón. ¡Oh, qué... Está mamadísimo, Mario. Algo despertó en mí. ¡No mamadísimo! ¡No mames! ¡A huevo! ¡No soy el único queer! ¡Uy, está Naranja igual que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Absorberé todo su poder! ¡Y ahora hay que mi próstata sea la más grande de todas! ¡Oh, y tal vez... ¡Tal vez lo deje, Mario! ¡Mucha próstata! ¡Tu, tu, tu, ru, tu, tu, ru, tu! Solo vinieron a ver próstata, güey, la audiencia. ¡Sí, ja, ja! ¡Soy imbatible! Parodias, usa el poder que te deja matar. ¡Ahora mi fuerza es limitada! ¡Ah, bueno! ¡Mientras exista esta máquina! ¡Ah, pues si la limita no hay pedo! ¡No podrás traer que la próstata! Esta pelea no va a estar chida. ¡González! ¡Vamos a darle! ¡Ya sabes dónde! ¡Lo puedes escapar! ¡En el ano! ¡Piamos si eres el mexicano mamador! ¡No te la voy a mamar! ¡En el ano! ¡No! Ya está. Usa tus poderes... ¡Ah, ya lo gastaste! ¡Qué bueno que su concha no... No influye en esto. ¡No mames, pinche gringo loco! ¡No mames, pinche gringo loco, güey! ¡Su maldito primate estúpido está bien! ¡No, no, no! ¡Le murió nada más uno! ¿Qué hizo? ¡Se bofeó! ¡Aumento el número de acciones! ¡Ah, su mamada! ¡Doble turno! ¡Para él! Te curaste, güey. ¿No puedes detenerlo de alguna forma con algo? No. Los turnos no. Doble acción, pues. ¿Terremoto? Sí. Ya está tu terremoto. Sí lo tienes y puedes, creo que, cargar un terremoto extra en la pelea. Nada más no la cagues. Eso es de la estrella de Belén, ¿no? ¿De Belinda, dijiste? Así es. ¡Cómplices! ¡Al rescate del amor! Olvidé el tema de aventuras en el tiempo. No me lo sé, por eso no fui por ese. Por eso intenté contrarrestar, pero se me olvidó por completo. ¡Cómplices! De repente se cambia Daniela Luján. Y Belinda la ataca, diciendo que no tiene estilo. ¡Es raro! ¿Funcionarás? Toma el teléfono. ¿Qué está haciendo Daniela Luján ahora? Vas a ver qué pedo con Daniela Luján. Voy a ver. ¿Qué onda? ¿Qué tranza Daniela Luján? El elemento revisaré si ya empezó la segunda ronda. No mames. A Wolfi nada más gana uno, güey. Ya chingó a su madre, güey. Ya pasó los finales. ¡Mi combate, González! ¡Me estoy divertiendo mucho! Se me paró. Cambió tanto que no la reconozco. A ver. ¡Se gofió la defensa! ¡Ah, sí! O sea, es la de Adkarnal. Cuando la gente envejece. Daniela Luján, cómplices al rescate. Ah, mira. Es la primera opción. Pues sí. ¿Qué esperabas? No recuerdo que haya hecho algo más. ¿Legidatorio no ayudará? Ah, vamos a ver. Ah, Simón. Sí, 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 sí. Ya la tengo más clara en mi mente. Ya acabaste parodias. Ya volví de Luján. ¿No te vas a pegar? Ah, no. Pensé que eran pico, no, su pelo. Ajá. Se gofió. Uy, tu culito. Sí, mi culito. Uy, se siguió gofiendo, carnal. Aumentó la defensa. ¡Ya! ¡Y ya se fue, güey! ¡Ya! ¡Oh, ay! ¡Mi próstata! Bien hecho, bien hecho. ¡X! ¡Y eran 12! El otro la guardó. Este... ¡Qué gordo! Defiende, ¿no? Porque ese más 3 es una mamada. Yo creo... A ver, protegerse y tú saluda. Ali. ¡Yay! ¡Pinche niño! ¡México, mamá, amor! ¡Niño sabroso! Ese güey no me da confianza, Mario. En cuanto se acabe, rodeamos a pinche Yoshi y nadie se acerca. Si es necesario, Claudia se lo traga. ¿Y yo qué hago? Tú eres muro de carne. Si alguien intenta tocar al niño, te toca a ti primero. Ok, ya se quitó todo. Sí, ya se demofió. Mátalo, por Dios. Si intento. Matadlo. ¡Ah, qué bueno! Ah, no le hizo efecto. No, a los jefes no les hace efecto. ¡Body! Ah, ya, la madre se hace. Ajá, la cubeta. Los ítems. Ya puedes usar tu... El terremoto, güey. ¡No lo haces mal, nada mal! Yo sabía que yo que tenía lo necesario para ser campeón. Ya va siendo hora de empezar a luchar en serio. ¡Te mostraré todo mi repertorio de ataques! ¡Mi próstatas más grande! Qué bueno, ¿no? ¡Pesto, macho! Mientras no se ponga defensa... Ajá. Con eso ya tienes... Tú síguele pegando con tu terremoto, manita. Se me fue. Bueno, la siguiente. Bueno, es lo mismo. Bueno, sí, es como el daño que le da. No importa tanto, güey. ¿Quieres estrella, güey? Solo te daría eso que te falta del estrella. Mmm. Ahí vas bien. Sí. Este video fue patrocinado por Topo Chico. No, es bastante bueno. Sí se llama, sí. Pensé que no. Eres duro de ruer. ¡Pero venderé cara a mi... ¡Pero venderé cara a mi derrota! ¿Qué dijo? ¡Seré yo que triunfará! Ya va a morirse, ¿no? Parece que sí. Usa tu terremoto. Sí, el terremoto sí le pega. Sí, ¿no? Se te la defensa. ¡Que no se me va a reventar! No, pega más de tres y le harías daño. Ay, cabrón. No creí que eres un ataque. Alguien te iba a aventar algo, creo. No se ando. Pero algo... Ah, mira, hay punis. Ajá. ¿Pero algo bueno o algo malo? No alcancé a ver. Nunca se sabrá. Podremos verlo en la repetición del video. ¡No! Yo, papi, si el parodias lo está logrando... ¡Fuck! ¡Alcón poncho! ¿Así le vas a llamar? Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Tiene más tres parodias! ¡No le vas a hacer ni madres! Sí, no le vas a hacer ni madres. Van a matar al chamaco. Y si tienes que haber protegido. Luego. Y vas a ir teniendo más tres, cabrón. Aumentó la legenda. Doble turno, además. Si tienes suerte... Se bufó. Ok, chido. Creo que... No, se va a pegar. ¡Oh, verga! Muerto. El niño ha muerto. Ah, pero si tienes tu... ¡Ah, sí es cierto, güey! ¡A huevo! ¡Ah, sí es cierto! ¿Qué? ¡Revivió! ¿Por qué se van? Yo quería que sí se quedara morido. Yo quería el niño. Sáquenlo. Sé que todos venimos a ver próstatas, pero yo no acepté a ver menores de edad. O sea, próstata así, menor de edad, ¿no? Así es, ese es el trato. Próstata legal. No, güey, no. Hay próstatas menores. ¡Ay, no mames! Por eso, solo próstatas legales. ¡Uf! Se bufió cuatro veces. ¡Ah, te cagas! ¡Ah, pinche mamón, güey! ¡Voy a hacer sabotaje! ¡Ah, qué culero! ¡Pinche Shy Guy, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué te hice? Ya van a empezar a salir esos Shy Guys. ¡Qué la verga! Pégale con todo, ahora sí, maldito. Golpe potente. Ya lo vas a matar, ¿no? Ya está tambaleando. ¡Ahí está! ¡Oh, güey! ¡De próstata! ¿Sóportas? ¡Yo solo quería servirle! Otro cien, no mames. ¿Tienes tanto varo, parodias? ¡Sí! 31. No subiste. ¡No! Te quedaste a 7. Ve a matar Gumbas. No es posible que hayas sido derrotado con este precioso cuerpo mamador. González fue muy... ¡Es que no mamó el ano! ¡Sí, fue por eso! ¡Por eso no funcionó! ¡Ah, pues el ano! ¡Mamenanos! ¿Quién es? ¡Elisa! ¡Campeón! ¡Mamasanos! ¡Eso es acoso sexual! Quiero decir, Mario, te agradezco que derrotaras al jefe. ¡Fa puta se voltea! ¿Eres Mario? ¡Telizo! Parece que lo vas a seducir. ¡Telizo! ¡Te llamabas Mario! ¡Telizo! 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 Un día, desapareció. Así que vine aquí buscando a mi hermano y me convertí en la secretaria del jefe. Mientras investigaba todo lo que ocultaba el coliseo. Al final, conseguí descubrir lo que era el jefe y realmente un mamador. El arco del mamador está cabrón. Sí, güey. Espero que les haya el carco favorito del canal. No podía hacer nada. Y cuando ya pensaba que estaba todo perdido, aparecieron ustedes. Aquí en el E3, les presentamos el nuevo tráiler. Mario y la puerta milenaria. El arco del mamador. No mames, lo animaron. Lo adivinamos. Así que empecé a proporcionarles información en secreto. ¿Quién es fa puta? ¡Ah, yo soy fa puta! Ah, castillaron. Entonces, ese X que nos mandaba los mensajes. Era yo. Viendo sus combates, pensé que serían los únicos capaces de derrotar al jefe. ¡Es hora de mamar, Leland! ¡Ay, por mí! ¡Qué fe! ¡Sí, mamá, Llan! No debería de ser, gruba. ¿Qué hiciste con mi querido hermano? ¡Sí! ¡T-Rex! ¡El primer campeón! ¿T-Rex? ¿Quién es el final de Lady Davies o el final bonito? ¡Es un paquete al champi! ¡Es mi próstata ahora! ¿Qué? ¿Qué dijo? Se puso el honguito de próstata. ¿Tú nunca has visto un honguito shiitake y pensado? ¡No! ¿Sabes qué? ¡No! Una extensión como que sí, se acopla. Como pieza de rompecabezas queda. ¡Exacto! ¡No, nunca he pensado eso! ¡Por mucho que lo busques! ¡Pinche 2-0, güey, Wolfie! ¡No mames, güey! ¡Perdón, gente! ¡Es que acaba de ganar 2-0 otra vez! ¡Ya clasificó para el siguiente día el Wolfie! ¡Pinche enfermo! ¡Tu hermano, por mucho que lo busques, ya no lo encontrarás en este mundo! ¡Si es mi próstata! Está bien metido en esa cola. No, no lo imaginaba, pero... ¡Te reuní! ¡Ay, olvidé que ya estaba aquí! Aunque parecía muy fría. En realidad quería mucho a su hermanita. Creo que estamos... ¡Sí, la pérdida la volvió fría! ¡Mira, González! ¡El cristal lo va a revivir! ¡No, así no funcionan las cosas! ¡Juntalos siete y pídeselo a Shenlong! Tal vez así sí. Pero, ¿qué hay de mi deseo? Ahí va, ¿no? Es el hermano. ¡A huevo que lo revive! ¡Soy yo, perra llano! ¡Lo sabía! ¡No me acuerdo de esto! ¡Sí, revivió! ¡Tengo el don! ¿Dónde estoy? ¡Esto es el coliseo! ¡Mi próstata! ¡No lo siento! ¡Hermano! ¡Ah! 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 ¡Pero si eres feliz! ¿Qué es aquí? ¡Hueve de vía! ¡No, por favor! Se empieza a hacer un charco de sangre creciendo. ¡Se muero! ¡Ay! Yo, ah... Recuerdo un lugar oscuro y húmedo. Olía extraño. Ya acabó todo. Ya. ¡No! ¡Estamos muy grandes! Esto es una muestra de que si crees en Jesús, ¡Todo es posible! No es Jesús, es un cristal. Pon atención. Mario, es todo tuyo. Mamácelo. Creo que no sabes de qué se trata. Yo no elegí el nombre. ¡En el ano! ¡Ahora revivan a mi papá! ¡Ups! Tu papá está vivo. No era un miembro de la audiencia. Será mejor que se lo lleven para que nunca más vuelva a ocurrir una cosa así. ¿Podemos desear ver próstatas? En teoría soy yo, ¿no? Ah, sí se cumplió. Entonces, nos lo quedamos. La próxima vez lo volveré un silbato blanco. Referencias vergas de una serie horrible que nos obligaron a ver. Eso no estaba en Crunchyroll. Tú pirateas. Mario consiguió el cristal estelar. Su poder estelar es cuatro. ¿Cuatro? La grabación de los números salió mal. Aprendió la habilidad especial recargar. ¿Qué hace esa madre? Carga pistola, B. No creo si te bofea. Creo que te da más puntos de estrella. Ya pasamos la mitad, ¿no? Casi, casi. Sí, no es la cuarta estrella, ¿no? Son siete. Esta es la tercera. Son siete y luego el último. El último arco. Así que... Sí, a la mitad. Tras las luces de neón de Ciudad Oyo. Se escondía un sórdido y peligroso mundo. Nuestros héroes, ayudados por Celisa, recuperaron el tercer cristal estelar, que era utilizado por Gruba para aumentar su fuerza. Somos como un pinche péndulo, güey. Empezamos a hablar y empezamos a sincronizar. ¿Por qué dije? Va a estar más bonito si si nos sincronizamos, si no es pura mamada. Parece que los cristales estelares ocultan poderes que nadie podía imaginar. Fernando, ¿lo hizo más larga la mitad otra vez? Pinches buziones, güey. Oh, bitch. Se me acabó el aire, güey. No observí bien. Y ya me estaba... Brunela. Se puede saber qué estás haciendo. Me la estoy jalando. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay más trans en esa familia de lo que esperaba. Parece que no has terminado aún con ese marido. Estoy tan grande que mi clítoris está enorme. Es una llena. Aprendí a estimular... No, es por edad. Antes lo tenía chiquito y apretadito. Yo veo. Pero con la edad, como las chichis, se baja. Felicidades. Ahora puedo estimularlo completo, ¿quieres ver? ¿Hasta ahora? ¿No podías antes? No, porque no, estaba joven y es como chiquito, clítoris. Yo sí lo he hecho. Bueno, como sea. ¿Tienes un clítoris? Hay tantos personajes trans en esta serie. Todos son trans. Y todos usan la bandera trans. Paper Mario y la puerta woke. ¿Saben quién no puede usar la bandera trans? Paui. Paui. ¿Eres consciente de que te... Sí, muchas gracias. De que abrir la puerta milenaria antes que nadie. No se preocupe. Le puedo asegurar que la próxima vez lo destruiremos. Y no estoy hablando por hablar con mi habladuría. ¡Tengo preparado un arma letal! Confío en la palabra de tu hermana, no en la tuya, Brunela. Ella nunca miente. Es la mejor de todas. Es tan sabia. Tiene la sabiduría de mil soles. Déjelo en mis manos. Vamos, Brunilda. Viviana. ¿Cómo lo hace? Clitorizo. ¿Cómo le entiende? Ay, güey, no mames. ¡Me aburro! Es una pinche línea tan tuya que no puedo creer que está en el juego. Sí, es la personalidad. Ya lo contagió. Este güey se metió al código y cambió las líneas porque en secreto es un experto programador. Ahora que lo pienso, esos tipos no me volvieron a preguntar por el mapa. Me pregunto si habrá pasado algo. Ah, puerta abierta. Ay, otra vez esa pinche maquinita. Ni siquiera tiene el cofre. ¿Qué es el cofre? El King of Fighters por 10. Te falta más, mexicano. Hola. 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 Comentarios en Helsinki Ultimate. ¿Hola? Le se le corta a tres. Esa voz es pícoro. Ese es un pinche misil, ¿no? No inventes. No creo que nada más es un tanque, ¿no? Es un misil. Yo tengo el genzo. Verde. Nuestra princesa, dame de caballero. Buenos días, princesa. Yo no sé qué hora es, pero supongo que sí. Te acabo de decir, Díaz. Ojalá no llamaras de forma tan inadvertida. ¡No me ignores! Y ahora, ¿qué te pasa? Quiero que vayas a ver al señor Zenon y le preguntes una cosa. ¿Por qué? ¿Cómo que le pregunto una cosa? ¿Qué quieres decir? Me están dando un masaje en la pared. Me están masajeando la pared. Hace poco obtuve cierta información que me tiene preocupado. ¿Debo invertir en cripto? ¿O debo volverme a cripto? Pero si tú eres la computadora principal de este sitio. ¡Quiero usarme para hacer cripto! Hay mucho dinero. Elon Musk me dijo. Uno te miente y dos. Sí puedes. Alguien le daría algún día. ¿No deberías ya saber todo? No puedo saber nada que no esté previamente introducido en mi programa. Así funcionan las ideas, de hecho. Por eso deseo conocer las intenciones del señor Zenon al respecto. Pero antes de que pueda llegar a donde se encuentra, los guardias me detendrán y me llevarán de vuelta a mi habitación. En el piso superior se encuentran las habitaciones de los soldados. Puedes subir en el as... Puedes, perdón. Enlace. Ah, 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 error. Reiniciar. Reiniciar. Código de palabras. Puedes subir en el ascensor. Consiguen un uniforme de soldado y póntelo. ¿Como el equipo rocket? Y así, camuflajada, ¿Camuflada? ¿A chinga? Sí, es una palabra. ¿Pero si es camuflada? Sí, también es correcto. Se escucha muy mal. Se escucha feo. Y así, camuflada, te presentarás ante el señor Zenon. O sea que me estás pidiendo que haga cosplay. Sí. Supongo que aunque te dijera que no, no me harías caso. Así es. Se dice Simón. De acuerdo. ¿Y entonces qué debo preguntarle a Zenon? Bueno, verás. Sigue viendo. Todos los mexicanos mamán. ¿Cómo quiere que le pregunte eso? ¿Por qué querrá que pregunte específicamente sobre eso? Ese computador es muy rara. Es verdad que va en el ano. ¡Oh, no! Y también es hora de decir gracias, gente. Vean sus nombres en pantalla. Muchas gracias por habernos visto, por haber disfrutado. ¡Es verde! Me gustaría que ya dejara parados de moverse. Pero sigue moviéndose. Pero no importa. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Paper Mario y la puerta milenaria. ¡Yish! ¡Suscríbete al canal!